¿Qué tal? Bienvenido, les saluda Claudia Palacios, hoy con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Alcalde, bienvenido, casi que no logramos que venga usted por acá, hombre. Muchísimas gracias. ¿Por qué tan difícil? Al revés, más que listo siempre. Bueno, alcalde, voy a empezar recordando una respuesta que usted me dio en la primera entrevista que hicimos para este programa, que fue una entrevista con usted en abril del año pasado, sobre la popularidad. Usted dijo, no me preocupa que tenga bajos índices de popularidad porque en mi primera alcaldía me pasó igual y al final salí con una popularidad muy amplia. Un año después, los índices de popularidad en picada. ¿Le sigue preocupando tan poco la popularidad? Me sigue preocupando muy poco la popularidad, porque estoy convencido que estamos haciendo lo que de verdad deba mejorar la vida de los ciudadanos de manera estructural. Sí, lo que me interesa más bien qué opinan de lo que hicimos dentro de 10 años. Yo estoy convencido que estamos bien enrumbados. Toda mi vida he estado pensando en cómo es que hacer una ciudad para que la gente viva mejor, para que los ciudadanos no se sientan excluidos ni inferiores, para que puedan vivir más felices. Y creo que tenemos un equipo extraordinario de personas en todas las entidades y estamos avanzando. Obviamente, muchas de las cosas grandes que estamos haciendo, pues se van a ver solamente, incluso dos, tres años, cuatro años después de que nos vayamos. Sí. Pero, pero además es el tipo de énfasis que estamos haciendo. Recibimos una alcaldía en que no había, era un caos absoluto, sin recursos, sin diseños para nada. Una alcaldía donde no se había hecho un solo colegio en los últimos cinco años, no había ni diseños para un colegio, no había recursos, ni hablar del tema de movilidad. Entonces, mientras conseguíamos los recursos, hacemos los diseños, pero yo estoy convencido que los ciudadanos van a vivir mucho mejor en la Bogotá que estamos haciendo. Muchos dirán, si es que no lo revocan, porque la posibilidad de la revocatoria está ahí. Algunas personas hacen cuentas y dicen, sí, da para sacarlo. Y la única opción que usted tiene es, o que el Consejo Nacional Electoral diga, no hay plata con que hacer, o que el Ministerio de Hacienda diga, no hay plata con que hacer esto, y el Consejo Nacional Electoral diga, no es viable, o que si se hace la consulta, usted gane. Y para ganar necesita que las fuerzas políticas, mejor dicho, se vayan con usted, y usted quedaría debiéndole una vela a cada santo. ¿Hay con qué prender esas velas? No, bueno, la revocatoria es bastante curiosa, porque, digamos, se dice que, en el caso de que uno no haya cumplido el programa de gobierno, pero resulta que el primer año de gobierno, uno está gobernando con el presupuesto y el plan del anterior. O sea, que solamente el primer día del segundo año uno comienza a gobernar con su propio presupuesto. Entonces, la verdad es que yo estoy tranquilo. A mí ese no es un tema que me preocupe, ni me interesa, ni me obsesiona. A mí lo que me obsesiona es hacer lo que yo creo que hay que hacer responsablemente. Yo tengo claro que hay muchas cosas populares que uno podría hacer irresponsablemente, como se ha venido haciendo aquí, no tomando las decisiones difíciles, costosas políticamente, porque lo popular suena bonito y es fácil de hacer, tomar decisiones difíciles para ponerle orden a la ciudad, para que no se quiebre, para que no nos quedemos sin transporte público, para que tengamos una situación financiera que no lleve a la quiebra a Bogotá. Pues son difíciles, pero yo sí no haré absolutamente nada distinto de tratar de comunicar mejor con relación a la revocatoria. En mis políticas no cambiaré un milímetro, porque estoy convencido que es lo responsable y lo que hay que hacer. Sí, con respecto a esa manera de comunicar, usted recibe muchas críticas, porque si bien, por ejemplo, en el modelo de salud el gobierno nacional ha salido a decir esto es lo que hay que hacer, Bogotá es ejemplo, por el otro lado, pues hay gente que dice no, el modelo ha sido desastroso, los resultados de las subredes no son buenos, hay un caos, hay un desorden. Todos los que saben de salud, no hay nadie que sepa de salud que no diga que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer, que es lo que es mejor para atender mejor a los ciudadanos, que haya opiniones políticas. Bueno, bienvenidos a que, y obviamente tenemos claro que hay muchos problemas todavía en la salud, de ninguna manera estamos diciendo que es que la atención es maravillosa, no, hemos mejorado, recibimos unos hospitales con un hacinamiento terrible en urgencias, los pacientes botados en los corredores los sábados, los domingos, y ya hemos reducido ese hacinamiento a menos de la mitad, hemos abierto más de 10 centros de atención prioritaria, estamos construyendo los centros de urgencias que se necesitan, y adicionalmente recibimos una salud totalmente quebrada, una salud capital totalmente quebrada con un hueco de más de 500 mil millones de pesos, ya hicimos las reformas, la capitalización, por primera vez en años los hospitales del distrito pasaron sin deudas con los contratistas o proveedores, en fin, entonces... Con respecto a la salud, lo que mucha gente no entiende, médicos y pacientes, ¿por qué hemos hablado con ambos es por qué el modelo de sus redes nos tiene que llevar a que, como hay hospitales especializados, no me puedan atender de todas mis dolencias en el hospital que me queda más cercano, sino que me toque atravesarme toda la ciudad para ir al que tiene la especialización que casa con mi dolencia? ¿Por qué? No, se atienden en todos los hospitales diferentes dolencias, pero obviamente se especializan más unos en algunos temas, Así funcionan los hospitales en todo el mundo, hay hospitales especializados en cáncer, hospitales especializados en asuntos cardíacos, hospitales especializados en la niñez, eso sí, lo que no significa que en todos no se pueda hacer algún tipo de atención cuando es algo urgente, etc. Pero, además de eso, aquí en Bogotá no se había construido un hospital, no se había aumentado una cama en los últimos 15 años, y nosotros estamos avanzando no sólo con los CAPS, sino que en un proceso que vamos a dejar unos seis hospitales nuevos aquí en Bogotá. Bueno, yo le estaba preguntando por el tema de comunicación antes de que nos metiéramos en lo de la salud, y en comunicación hay temas de fondo y temas de forma. En los temas de forma están esas frases que muchos llaman peñalosadas, dicen, pero le parece sexy el metro subterráneo con las ratas y los orines y no sé qué, y uno se pregunta, ¿por qué si Enrique Peñalosa lleva tantos años en política, está curtido en temas de política, ¿por qué sigue diciendo esas cosas que golpean tanto su popularidad y que suenan tan feo? Sí, son errores que tengo que tratar de evitar, pero lo que pasa es lo siguiente, tal vez, a mí incluso los políticos curiosamente sienten que yo no soy un político, yo mismo a veces no me siento político porque, aunque cuando yo pienso llevo toda la vida siendo política, aunque hay una cosa curiosa, entre campaña y campaña, yo sí siempre he trabajado en cosas distintas de la política, yo he trabajado como consultor en diferentes temas urbanos, yo he trabajado como consultor gerencial, yo he trabajado en muchas cosas distintas de la política, y en el tema urbano muy especialmente, las cosas que yo hago, yo voy a la política porque me apasiona un modelo de lo que debe ser, de lo que debe ser, la mayoría de los políticos realmente, ellos no les importa sino el poder, entonces no les importa si ceden aquí, si ceden allá, si hacen una cosa, si hacen la otra, no están realmente defendiendo ningún modelo en particular, sino lo que sea necesario para tener poder, en cambio yo sí tengo una serie de temas que yo he llevado toda mi vida estudiando, y soñando, imaginando, entonces, tengo posiciones, tal vez demasiado fuertes sobre algunos temas, para mí no es irrelevante todo, para mí lo que importa no es el poder, para mí lo que importa es hacer lo que es necesario para mejorar la vida a la gente, para solucionar los problemas de verdad, no decir lo que suene bien, lo que suene bonito, y también a veces tal vez soy un poco impaciente con tantas cosas falsas que se dicen, irresponsables, cosas que suenan bien, pero que son técnicamente muy equivocadas. Bueno, vamos entonces, pasemos de la forma al fondo, y aquí le quiero poner el tema de lo que ha pasado en Bilbao, porque nadie discute que unas personas corren un riesgo enorme, si están al lado de un jarillón de cualquier río, el río Bogotá en este caso, y nadie discute que la responsabilidad del distrito es hacer que no estén ahí, pero la foto que queda al final de todo esto, es la de unas familias que llevan tres días durmiendo a la intemperie. Bueno, ese es un tema que es un buen ejemplo de lo que es la manipulación política, como algunos periodistas ven, es la gente que queda a la intemperie. Resulta que aquí habíamos problemas graves de invasiones. En los últimos años nosotros, por ejemplo, cuando salimos de la alcaldía pasada, dejamos la ciudad totalmente cubierta con acueducto, y casi toda con alcantarillado. Ahora llegamos y después de 15 años, 12 años incluso de gobiernos de izquierda, y un montón de barrios sin agua, invasiones nuevas, un desastre, el caos total, donde no se hacían, lo más fácil es no dejar que se hiciera nada. Tenemos incluso terrenos que hemos comprado para la autopista, los intuidales de occidente, para la LO, públicos del IDU, que los invadieron delante de las narices de los alcaldes anteriores, ¿no? Y hicieron construcciones y demás, pero ¿quién hace esas invasiones? Son unos delincuentes profesionales, criminales, tierreros, ¿no? Que engañan a las ciudadanas más humildes, más pobres. Entonces, digamos, ¿qué pasó en Bilbao? En Bilbao, había varias pruebas. Primero, habían estado dañando el jarillón del río Bogotá, presidente, para ocupar más terreno de invasión. Había un riesgo grande, de que hay una tragedia enorme. Si llega a desrumbarse el río Bogotá, ahí sí nos dirían, es más bien, ¿por qué no quitaron a la gente de ahí? Ahora bien, la gente no quería quitarse voluntariamente. Le habíamos hecho toda clase de ofertas, ¿no? Obviamente, ellos tienen toda una estrategia para generar esas presiones. Entonces, tocaba quitarlos con la fuerza y también con programas sociales. Nosotros, por eso hicimos un acompañamiento muy importante. hubo cuatro tutelas, cuatro tutelas, que fueron falladas a nuestro favor, porque se había hecho exactamente el debido proceso, se debía haber hecho todo, respetando los derechos humanos, como debería ser. Los habitantes de todo ese sector estaban aterrorizados, porque muchos de los que estaban ahí eran organizaciones criminales, que vendían droga, y que solo en los últimos tres meses había oído tres homicidios. Mantenían aterrorizada a toda la población del sector, ¿no? Lo que no significa también que hubieran sido más pobres, que engañados por algunas personas, que quieren es cobrarles, entonces no han querido aceptar lo que les dimos, pero más de 150, más de 150 familias, bueno, muchísimos tenían incluso vivienda en otras partes. sí, tenían vivienda propia. Por eso, pero otros recibieron, aceptaron los subsidios que les dimos, de pago de alquiler por un mes o dos meses, alimentos, etcétera. Entonces, se hizo todo lo que se podía hacer, no se podía hacer, entonces hay unos que todavía no quieren, porque ellos quieren que les den vivienda, pero imagínense en el momento en que comencemos a regalar vivienda a los que violan la norma. Eso primero no es legal, no es posible, me meten a la cárcel si hago eso, entonces hemos hecho todo lo que es posible. ¿Qué va a pasar entonces? Lo que habría pasado con los otros gobiernos, ¿qué es lo que habría pasado si hubieran sido los otros gobiernos? ¿Qué es lo que vivimos en muchos otros sitios? ¿Qué es lo que habría pasado con el Bronx, por ejemplo? Pues simplemente, que no se habría hecho nada, como llevamos 15, 20 años sin hacer nada. Eso es lo más fácil, no hacer nada, es lo que habían hecho gobiernos que quieren hacerse de los simpáticos y los irresponsables. ¿Qué es lo que había pasado con las invasiones de la LOE, las otras invasiones en Ciudad Oliva o como la de Bilbao? ¿Qué es lo que habría pasado? Nada, habríamos seguido exactamente igual, invasiones como la que había en Monserrate, también los cerros de Monserrate, en los montes, en los cerros orientales. ¿Qué habría pasado si no estuviéramos nosotros? Nada, simplemente seguíamos como estábamos. ¿Qué va a pasar? No, 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 pues en ese tiempo... Hay unas que dicen, no quiero recibir el subsidio, ya sea porque hay unos tierreros detrás o también por lo que muchas veces nos han dicho, es que no me sirve un colchón, una olla y una cuchara, quiero más. ¿Qué va a pasar con ellos? No, hay muchas familias, desafortunadamente, en nuestra sociedad que no tienen vivienda, ¿no? Nosotros precisamente destrabamos los programas de vivienda popular como nunca aquí en Bogotá. Nosotros hemos multiplicado los programas de vivienda social aquí en Bogotá, ¿no? Que estaba totalmente paralizado. Conseguimos subsidios del gobierno nacional, más de 80 mil subsidios, hemos destrabado como unos siete programas de vivienda social, estamos ampliando la oferta de vivienda social. Esa es la solución de verdad, construir vivienda social que es lo que estaba paralizado en Bogotá. Por eso estaban yendo, todos los ciudadanos más necesitados a Soacha, porque aquí no se hacían programas de vivienda. Pero, tío, estas familias que no aceptan los subsidios que no tienen derecho al subsidio, ¿se van a quedar ahí y no hay nada que hacer? Nosotros no podemos hacer absolutamente nada distinto de pagarle uno o dos meses de arriendo y darles apoyo social, recursos, apoyo para los niños, pero no podemos hacer nada más. ¿Qué podemos hacer? No sé, usted es el alcalde. Nosotros no podemos hacer, ¿qué podemos hacer? Lo que ellos quieren es que les regalen una vivienda y obviamente eso no lo podemos hacer. Y obviamente, manipulados por tierreros. Supongamos, por algún milagro, más aún, es que había unos grados de corrupción tan grande que las invasiones que encontramos, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, encontramos que era con alianza con funcionarios corruptos de la caja de vivienda popular que estaban, además, diciéndole a los ciudadanos que tenían que pagarle a los tierreros. Es decir, unas invasiones en sitios terribles de altísimo riesgo y unos delincuentes, una delincuente en particular, porque era una mujer, ¿no? Diciéndole a estos ciudadanos tan pobres, tan pobres, que no, que sí tenían que pagarle a los tierreros. Si por alguna razón se encontraba alguna manera de regalarle una vivienda a los tierreros, puede estar seguro, usted puede estar seguro que si llegáramos a regalarle la vivienda a estos ciudadanos, que los tierreros les cobrarían 10, 15 millones de pesos por haberles conseguido vivienda. Vamos a otro de los temas de fondo reciente. Aquí estamos manejando con organizaciones criminales que están abusando de ciudadanos muy humildes. Nosotros tenemos toda clase de programas para apoyar a los ciudadanos más humildes. Programas de vivienda, programas de nutrición, programas de educación, programas de atención a la primera infancia. Es nuestra máxima prioridad. Nuestra máxima prioridad es atender a los ciudadanos más humildes, más vulnerables. Para eso estamos en el gobierno. Con educación excelente, con jardines sociales, con parques, con buena movilidad, etc. Pero, eso no significa que si hay unos señores que hacen una invasión de un terreno y que no quieren aceptar ningún tipo de los apoyos que les damos que vamos a salir a regalarles una vivienda. Vamos a otro de los temas de fondo y recientes que tiene que ver, es un tema muy sensible, el de los subsidios para personas en condición de discapacidad para que usen el transmilenio. Aquí hemos hecho los reportajes evidenciando cómo hay unas mafias que son las que realmente aprovechan esos subsidios y no quienes los necesitan. pero eso en contraste con una señora que tiene un hijo paralizado que hace mil esfuerzos para llevarlo hasta el transporte público y que no puede trabajar y por ende no puede ni siquiera pagar el pasaje pues lleva a la pregunta de en vez de quitar ciertos subsidios ¿por qué no se cambia la manera de entregarlos? ¿Para qué a esa señora no le pase eso? ¿Qué es lo que está pasando con los subsidios? Primero que todo, obviamente nos encantaría darle muchos subsidios a todo el mundo y de hecho damos, de hecho se están entregando al año de subsidios al Transmilenio más de 500 mil millones de pesos más de medio billón de pesos en subsidios al sistema de transporte que vienen de los impuestos de los ciudadanos. Segundo, es bueno recordar que en las otras ciudades colombianas no sean estos subsidios. Medellín da algo pero ninguna otra ciudad da ningún subsidio. ¿Por qué no lo dan en Barranquilla? ¿En Cali? ¿Por qué no? ¿En Pereira? ¿Por qué no lo dan en todas partes? Si es tan bueno ¿no? ¿Por qué no lo dan? Pues obviamente porque es un tema costoso y difícil de controlar. Entonces, aquí ha habido por ejemplo algunos concejales muy elocuentes un concejal en particular que votó los subsidios pero obviamente es muy alegre diciendo que hay que dar los subsidios pero la pregunta es ¿se preguntó él cuánto iban a costar esos subsidios? Tuvo un estudio en sus manos solamente alegre y responsablemente fue allá a aprobar subsidios. Entonces, alguien se preguntó ¿cuánto iban a costar estos subsidios han venido creciendo? 2 mil millones un año 10 mil millones el año siguiente 20 mil millones el año siguiente va para más de 30 mil millones el año siguiente ¿alguien? ¿el concejal se preocupó en lo más mínimo de crear un impuesto adicional para cubrir el costo de ese subsidio? ¿o se preocupó de reducir un gasto en alguna otra parte? ¿o era solamente alegremente ir diciendo si aprobamos esto? que eso es muy fácil esa es la politiquería barata ramplona hay unos estudios que muestran que estas personas hacen solamente un número de viajes que es lo que está cubriendo el subsidio porque el subsidio se mantiene ¿no? el subsidio se mantiene solo que se recortaron un número de viajes porque siempre no hay de dónde financiar eso no se puede de dónde están los recursos digamos la pregunta tú me dices ¿de dónde qué hacen las personas que lo necesitan? ¿qué hacen en Barranquilla donde no hay subsidio? ¿qué hacen en Cali donde no hay subsidio? ¿qué hacen en Pereira donde no hay subsidio? aquí nosotros sí tenemos un subsidio solo que redujimos el número de viajes porque simplemente no había cómo financiar eso a propósito de los subsidios en el Transmilenio pasemos al tema de Transmilenio que es su hijo es su legado pero es como el hijo que cae en las drogas y está a punto de morir por cuenta de las drogas tampoco se apunta de morir Transmilenio ahorita hablamos del tema bueno ver el sistema así los ciudadanos que se movilizan en Transmilenio son los más insatisfechos respecto a los que se movilizan en taxi en Uber en servicio particular eso lo dice Bogotá ¿cómo vamos? no son los más insatisfechos no los ciudadanos que se movilizan en Transmilenio tienen una imagen mucho mejor de Transmilenio que los que no se movilizan en Transmilenio bueno lo que dice Bogotá como vamos es que los más insatisfechos que usan el transporte público son los que se movilizan en Transmilenio no pero un momento es que lo que yo quiero señalar es que la imagen que tienen de Transmilenio la gente que no lo usa es mucho peor que la gente que lo usa bueno ese es otro otro no sé de dónde sale el resultado pero bueno esa es otra cosa distinta pero a lo que yo voy es mucha gente dice si Transmilenio es el hijo que cayó en las drogas o sea que está re mal ¿por qué vamos a hacer más Transmilenio? ¿por qué no otros tipos de transporte? ¿y cómo hacer para aumentar la satisfacción de la ciudadanía con Transmilenio? por supuesto que hay que mejorar Transmilenio tiene muchísimas cosas que mejorarse yo no lo llamaría como un hijo que cayó en las drogas es el mejor sistema de transporte masivo con base en buses que hay en el mundo moviliza más pasajeros por kilómetro más pasajeros horas sentido que todas las líneas de metro del mundo exceptuando 4 o 5 moviliza mucho más pasajeros por kilómetro que cualquier línea de metro en China exceptuando Hong Kong que cualquier línea de metro en Europa y obviamente va muy lleno en algunas horas pico y hay metros que van llenos a reventar igual o peor que Transmilenio como el metro de Sao Pablo como el metro de Santiago o sea que hay que mejorarlo pero ¿por qué no hacer otro sistema? porque Transmilenio no es el mejor sistema para resolver el tema de la movilidad en una ciudad como Bogotá es el único no existe nada distinto que pueda hacer eso nada nada distinto que remotamente pueda movilizar esa cantidad de pasajeros a ese costo tan bajo no existe fuera de eso tiene unas ventajas muy interesantes cuando se hizo Transmilenio por primera vez en la historia los ciudadanos en silla de ruedas pudieron acceder al transporte público antes no podían antes una persona en silla de ruedas no podía movilizarse en transporte público por primera vez con Transmilenio los ciudadanos en transporte público van más rápido que el que va en el carro el ciudadano que va en un carro de 200 millones de pesos está ahí en el trancón y no se mueve y el que va en Transmilenio que va a pasar y casi que le puede hacer así entonces es un instrumento de la democracia muy poderoso bueno ¿cómo mejorar la satisfacción de la gente con Transmilenio? hay muchas cosas que hay que hacer tenemos que lograr que haya una vamos a hacer una racionalización de rutas etcétera hay que hacer muchas troncales adicionales porque insisto este tema aún en Londres que tiene por ejemplo la mejor cobertura tal vez de metro del mundo y más del y los buses movilizan más del doble de pasajeros que moviliza el metro entonces algo que tenemos que tener claro es que aunque hagamos esta línea de metro que vamos a hacer y la estamos haciendo y aunque se hagan después otra o otra que se hagan dos tres cuatro líneas de metro en los próximos 50, 60, 80 años la inmensa mayoría del transporte público en Bogotá será un transporte con base en buses será Transmilenio entonces lo que tenemos que hacer primero vamos a hacer muchas más troncares más que duplicar los kilómetros de troncales porque unas alivian a las otras Transmilenio tiene muchas ventajas interesantes por ejemplo cuando se va a cambiar de línea en un metro hay que bajarse caminar dos tres cuadras y esperar a que llegue el siguiente tren Transmilenio puede cambiar de troncal sin que la gente tenga que bajarse entonces pierde mucho menos tiempo en los cambios etcétera entonces pero de eso se ha abusado y se tienen demasiadas rutas hay demasiadas rutas por esa extraordinaria flexibilidad que tiene el sistema que no tiene un sistema férreo entonces o sea van a reducir el número de rutas menos rutas menos rutas la gente va a tener que cambiarse un poco más de bus como pasa con los metros vamos a hacer muchas más troncales en fin hay muchas cosas que hay que hacer pero lo cierto es que digamos gracias a Transmilenio a los ciudadanos por ejemplo además Transmilenio es una máquina que subsidia por ejemplo subsidia a los ciudadanos de Soacha porque la persona que hace un viaje corto está subsidiando al que hace un viaje largo porque paga lo mismo y el otro hace un viaje mucho más largo como el que viene de Soacha a propósito cuando uno lo oye va a hablar así y decir que no importa cuántas líneas de metro se hagan la gente mayoritariamente se va a movilizar en buses inmensamente es que hasta en Londres que es donde más metro hay eso pasa eso le da un insumo a quienes aseguran que no importa cada noticia que la administración dé sobre el metro no se va a hacer el metro porque a Peñalosa no le gusta el metro claro que me gusta a mí lo que me gusta es el transporte masivo y las bicicletas lo que es problemática son los carros quiero que hablemos de lo de Transmilenio por la séptima pero sobre el metro para los incrédulos que dicen no va a haber metro porque a Peñalosa no le gusta cuáles son las fechas cuáles son las precisamente es que lo que nosotros no somos tan políticos nosotros aquí llevamos hemos visto en muchas pasadas administraciones cómo se gastaron miles de millones de pesos de la alcaldía miles de millones de pesos de los impuestos de los ciudadanos haciendo videos en televisión y demás cuando eso no estaba listo ni había los recursos ni nada entonces la diferencia de nuestro metro con los otros no es que sea elevado o subterráneo sino que se va a hacer nosotros sí lo vamos a hacer y nosotros además a mí me gusta mucho más el transporte público de superficie es mucho más agradable los ciudadanos que les parece muy sexy el metro es si verdad a propósito generalmente no lo han usado yo trabajaba cuando era estudiante en París todas las noches en un hotel cuatro noches a la semana como 12 13 horas y yo salía y yo prefería tomar la línea de metro elevada que hay en París que era más larga pero era más agradable y no enterrarme bajo tierra pero muchos lo critican porque usted en algún momento habló de que el metro elevado no era el sino que los metros elevados en el pasado sobre todo eran muy ruidosos y además y pueden generar sombra por eso nuestras estaciones van a ser maravillosas porque urbanísticamente donde se genera problema es cuando son angostas las vías y ponen la estación bajando a la acera nosotros por eso las estaciones nuestras van a llegar a edificios aledaños entonces no van a ocupar espacio en la acera con las escaleras de descenso y demás pero es muchísimo más agradable ir a mala sensación de seguridad aún en estas ciudades donde hay mucha seguridad como Nueva York o París meterse un metro de esos subterráneos a las 11 de la noche la gente no se siente muy segura en cambio aquí van a ir en superficie en el aire viendo el cielo azul como un día divino como el de hoy viendo las montañas viendo la ciudad y el metro claro que lo vamos a hacer y vamos a hacer el mejor metro posible es una belleza de metro pero no lo va a inaugurar usted no es imposible un metro toma pero nosotros sí vamos a estar dejando queda completamente contratado dentro de unos 6 meses estamos abriendo la licitación unos 8 meses estamos abriendo la licitación para la línea del metro con respecto al metro habló aquí en este programa el presidente de la financiera de desarrollo nacional y esa preocupación que tiene mucha gente de que Bogotá se ha gastado miles de millones de pesos en estudios que han ido a la caneca le cae también a usted porque dicen bueno los estudios eran para el metro subterráneo esos estudios se perdieron yo le hice esa pregunta al presidente de la financiera y dijo vamos a usar un pedacito de esos estudios de manera que no se perdieron en su totalidad pero hay una parte de esos que sí se perdieron que van a quedar archivados que valen como 20 mil millones ante esa realidad usted que le dice a la ciudadanía que le preocupan esos 20 mil millones los ahorros son gigantescos primero que todo no era posible hacer el metro subterráneo tan sencillo como eso porque con el incremento en el valor del dólar pues simplemente quedó primero hablaron de que el metro subterráneo iba a ser hasta la 127 así se diseñó luego vieron que no había dinero entonces dijeron no más bien recortémoslo hagámoslo hasta la 100 entonces el metro subterráneo terminaba entre otras es en mi opinión unos errores de diseño monstruosos porque como termina un metro en la 100 con 11 con que conecta eso ahí no hay nada no hay ni a que conecta no pero después con el incremento de valor del dólar solo llegaría hasta la 53 entonces y eso sin los sobrecostos que casi siempre tienen los metros subterráneos lo que está diciendo es no importa los 20 mil millones de estudios que vamos a usar porque los ahorros por hacerlo elevado van a subir tan sencillo como eso no se podía hacer no era posible el metro subterráneo primero no alcanzaría para hacerlo sino hasta la 53 que era muy suficiente suponiendo que no hubiera sobrecostos entonces pero más importante que eso con relación al costo de los estudios primero que todo como decía el director de la financiera nacional todo el tramo sur va por la misma ruta que además es la misma ruta hace 30 años no eso no es nada y o sea que los estudios de suelos etcétera siguen siendo los mismos pero más importante que eso es lo siguiente los estudios tú dices que finalmente lo que cuesta son 20 mil millones de pesos lo que costó que no se va a usar que no se va a usar pero pudiera ser más 50 mil o 60 mil lo que fuera 50 mil que fueran 30 mil millones el ahorro en cada kilómetro de metro elevado en un kilómetro un kilómetro de metro elevado es de 190 mil millones de pesos menos que un kilómetro de metro subterráneo aún suponiendo que no hubiera sobrecostos en el metro subterráneo que lo más posible siempre hay unos sobrecostos enormes en los metros subterráneos porque se encuentran imprevistos y demás o sea que en un solo kilómetro en un solo kilómetro de metro elevado se ahorran como ocho veces lo que costaron los estudios que no se van a usar también estuvo aquí el director del departamento nacional de planeación Simón Gaviria y sobre el tema del metro dice pues hace falta otro compes ¿verdad? aparte del que ya salió y eso depende en cierto modo de que nos pongamos de acuerdo con el alcalde en el costo del pasaje del metro que no puede ser superior al de Transmilenio eso es lo que piensa el gobierno nacional o al menos Simón Gaviria usted cree que ¿cómo va a ser ese costo? ¿cómo cree que debe ser ese costo? la realidad es que todos los sistemas férreos tienen un costo muy superior a los de buses el costo por pasar en muchos sitios cuesta muchísimo más usar el metro que el bus como en Londres por ejemplo en Londres puede llegar a costar hasta 15 dólares es decir 40 mil pesos un tiquete de metro para las rutas más largas 40 mil pesos un viaje de metro en Londres para las rutas más largas en Santiago y Chile también es más caro usar el metro que usar el bus pero aquí básicamente independientemente del costo lo que cueste vamos a tener una tarifa igual va a ser una tarifa la misma para Transmilenio para el metro para el cable que estamos haciendo Ciudad Bolívar entonces la gente va con el mismo tiquete va a poder cambiarse el cable de Ciudad Bolívar al Transmilenio al metro ¿pero eso quiere decir que lo que hoy cuesta Transmilenio tiene que ser más para que pueda suplir lo que debería costar el metro? no porque es que aquí ahí si va a ser subsidiado usted me está metiendo en unos temas que pueden ser muy aburridos y muy técnicos aquí lo que queremos es que todo el mundo tenga el mejor transporte público que la gente tenga más tiempo con su familia que vaya rápido que vaya cómoda que se sienta respetada que se sienta segura estamos trabajando para los ciudadanos para que los ciudadanos tengan una ciudad moderna donde puedan trabajar en donde quieran ir a cine donde quieran porque van a poder ir rápidamente en un buen transporte público entonces técnicamente si hablamos dos minutos ¿qué ocurre? cuando yo prendo un bus comienza a gastar gasta en conductor en combustible por hora gasta lo mismo si va a 15 kilómetros por hora a 30 a 40 ¿no? incluso si va despacio porque está parando y arrancando puede gastar más entonces si yo logro que un bus vaya en vez de ir a 15 kilómetros por hora que vaya a 30 lo que yo hago es que reduzo el costo a la mitad porque hace dos viajes por el mismo costo y duplico la capacidad del sistema ¿a qué va toda esta historia? que en las troncales Transmilenio es muy eficiente Transmilenio cubre costos en las troncales lo que nos está generando unas pérdidas gigantescas es el SIP porque el SIP si estuvo mal diseñado mal implementado a más valento va parando por todos lados entonces lo que nosotros necesitamos va a ser muchas más troncales y menos SIP porque así si se cubre costo entonces en la medida en que tengamos troncales en todas las vías importantes de la ciudad ¿no? o incluso el metro en fin y que el SIP solo haga rutas cortas pues vamos a necesitar menos subsidio lo que vamos vamos a poder tener un mejor servicio con menos subsidio sin incrementar tarifas entonces lo que va a permitir lo que necesitamos porque un sistema que tiene más capacidad y que va más rápido opera con mucho menos costo por pasajero entonces la solución para que podamos tener un sistema excelente para todos los ciudadanos es que tengamos mucho más troncales y menos buses en la mitad del tráfico ¿y eso cómo impacta en la tarifa que va a tener el metro? no, la tarifa va a ser la misma la tarifa es con la misma plata una persona con el mismo tiquete los ciudadanos van a poder cambiarse del metro a Transmilenio al cable o sea pero entonces ¿con subsidio o sin subsidio? no, es que ya tiene subsidio tiene más de medio billón de pesos puede que tenga subsidio o que no tenga lo que yo quiero estoy tratando de decir es que entre más troncares haya menos subsidio se necesita lo que genera el costo alto no es ni el metro ni las troncares lo que genera el costo alto son los buses del SIP en tráfico eso es lo que está obligando para generar subsidio pasemos al Regiotram que es esta iniciativa del gobernador Rey para traer a la gente de los municipios vecinos que trabajan en Bogotá en fin los del occidente sí hace unos días salió un artículo que decía va a haber primero Regiotram que metro y la verdad es que aunque al alcalde Peñalosa no le guste el distrito va a tener que terminar subsidiando parte del Regiotram ¿esto es así? bueno yo no sé de quién será el artículo no sé qué argumentos tiene pero pero independientemente de eso pero lo cierto independientemente de eso puedo asegurarle a los ciudadanos que van a tener metro yo no sé qué velocidad tiene el Regiotram de construirse no creo pero metro van a tener nosotros no hablamos carreta nosotros no hacemos monitos animados en campañas de televisión nosotros lo que decimos lo hacemos pero yo le estoy preguntando el Regiotram ¿el distrito va a poner plata para el Regiotram? no por supuesto que no digamos nosotros el Regiotram la verdad es la siguiente es un Regiotram que la mayoría de los pasajeros lo recoge y lo deja en el distrito pero tiene un costo alto porque va muy lejos entonces el costo obviamente que nosotros no podemos subsidiar los pasajeros que vienen de otros municipios con recursos de los impuestos de los ciudadanos de Bogotá de ninguna manera entonces nosotros nosotros hemos dicho bienvenido el Regiotram nos interesa mucho que hagan el Regiotram damos permiso de que el Regiotram entre a Bogotá le permitimos entrar incluso por las vías no solo por el corredor del ferrocarril sino que use algunas vías si tiene otras rutas y demás siempre y cuando por supuesto no nos vaya a bloquear las principales vías de la ciudad tendrán que hacer puentes en las vías como la Boyacá la 68 la ciudad de Cali etcétera pero por supuesto que Bogotá no puede subsidiar un proyecto que no tendría ninguna justificación otro de los temas que lo pone a usted en una situación tensa tanto con el gobernador como con los alcaldes de los municipios de Sino pero esto es el Regiotram no me pone en una situación tensa nos encanta el Regiotram ¿cómo está esa relación con el gobernador que al principio estaba tremenda? no, perfecta yo nunca he tenido ningún problema lo que quiero simplemente nosotros estamos tomando decisiones técnicas técnicas defendiendo los intereses de los bogotanos nosotros no podemos utilizar recursos de los impuestos de los ciudadanos de Bogotá para subsidiar los pasajeros que vengan de Facatativá el otro tema que le iba a plantear es el del agua en bloque porque Bogotá desde hace muchos años creo que desde su primera administración decidió que le vendía el agua a los municipios vecinos pero no la cobra la empresa de acueductos sino que la paga el respectivo municipio ahora usted ha hecho unas declaraciones en las que yo entiendo ahorita somos nosotros Bogotá la empresa de acueductos la que debe cobrarle directamente al consumidor del agua en Chía o en no sé dónde y eso no gusta a los municipios vecinos ¿por qué? porque esas empresas de servicios públicos son las que financian las campañas políticas de los alcaldes de los municipios vecinos entonces ¿usted va a dar esa pelea? ¿va a quitarles la venta de agua en bloque si no le dejan a la empresa de acueducto cobrar directamente a los ciudadanos de municipios vecinos? no hay municipios que nosotros estamos vendiendo agua en bloque a los municipios vecinos y seguiremos vendiendo agua en bloque incluso se rebajó la tarifa de agua en bloque por una decisión de la CRA para los municipios es posible que la empresa de acueducto estaría interesada en comprar algunas empresas en la región incluso de empresas privadas por ejemplo en Soacha hay empresas privadas que están prestando servicio a acueducto eventualmente la empresa de acueducto de Bogotá podría comprar también quieren que nosotros demos agua para los municipios de La Mesa y de Anapoima no solo los de aledaño sino ya mucho más lejos y pues sí la empresa de acueducto puede vender agua y estamos listos a suministrar esa agua pero en algunos casos nos interesaría si es posible hacer inversiones en estas empresas de acueducto a la empresa de acueducto de Bogotá pero estamos listos está el proyecto de Van der Hammen que ya empezaron las conversaciones con la comunidad y sobre eso hay una pregunta que nos formula a través de redes sociales Andrés C. Páez dice ¿por qué no tiene conflicto de intereses entre los contribuyentes de su campaña y el proyecto de Reserva Van der Hammen? ese es un tipo de las típicas mentiras politiqueras que no tiene ningún sentido si hay un político que ha hecho una política limpia siempre íntegra que nunca haya aceptado contribuciones de contratistas del gobierno nunca en toda mi vida política nunca ni de progres del distrito soy yo entonces hubo algunos constructores privados que venden casas privadas perfectamente legítimos que dieron aportes a mi campaña y estos señores pueden construir ellos les importa cinco que pase con el norte o con la Van der Hammen porque no son ni dueños ni nada ni sé si serán dueños sino que ellos construyen el negocio es construir lo mismo el negocio es igual para ellos construir en Chía en Zipaquirá en Sopó en Bogotá en Soacha o sea que eso no tiene nada que ver con la discusión eso no es serio lo que sí es interesante es que nosotros estamos proponiendo una Reserva Van der Hammen maravillosa es el gran triunfo de la Reserva Van der Hammen ¿por qué? porque es bueno recordar si tenemos dos minutos que hoy la Reserva Van der Hammen es solamente una expresión de un deseo es un proyecto de una Reserva Forestal pero hoy todo es tierra privada tierra privada hoy no hay árboles hay es fábricas barrios pasto vacas invernaderos canchas de tenis entonces y lo que propone el de la norma el acuerdo de la creación de la Reserva o lo que dice que se debe hacer es que más de la mitad de las 1400 hectáreas quedan como están en tierras privadas con cultivos no árboles ni nada con barrios con lo que sea y 535 hectáreas menos de la mitad deben ser compradas para volverlas para sembrar árboles y volver bosque pero primero nadie sabe quién tiene la obligación de comprar esa tierra si es el gobierno nacional ahí se dice que debe ser la gobernación la alcaldía pero no hay ningún mandato legal ninguna obligación una corporación regional como la CAR no puede decirle a una alcaldía que compre tierra ni al gobierno nacional segundo eso puede costar cientos de miles de millones de pesos comprar esa tierra y nadie sabe ni nadie ha dicho de dónde saldría esa plata nadie sabe y tercero nadie sabe cuándo habría que hacer esa reserva si dentro de 10 años dentro de 20 dentro de 50 dentro de 100 dentro de 200 entonces lo que nosotros estamos proponiendo es algo maravilloso primero proponemos que si la hacemos de verdad y ya que en dos años dejamos la reserva comprada en tierra pública donde los ciudadanos de propiedad del estado donde los ciudadanos pueden entrar ahorita te explico de dónde sale la plata es decir y dejamos no 535 hectáreas de bosque sino más de 1000 hectáreas de bosque más de 1000 es decir casi el doble de lo que plantea la actual reserva y buena parte de estas 1000 son de la misma reserva actual más de 500 hectáreas y adicionalmente 700 hectáreas de parques es decir 1700 hectáreas de parques arborizados y 1000 de bosques es decir 1700 es decir 17 veces el parque 17 18 explícame porque ya quedan poquitos minutos de entrevista básicamente porque obligamos a los propietarios es que con o sin reserva además de la reserva al norte de todas maneras hay como 2300 hectáreas que de todas maneras se van a urbanizar no eso es aparte de la reserva es decir algo que si hay que entender claramente es que nosotros no vamos a urbanizar la reserva al revés nosotros aumentamos el área de reserva duplicamos el área de reserva hacemos el parque más gigantesco que hay en Colombia esto es 6 veces el parque central de Nueva York 18 veces el parque Simón Bolívar es decir posiblemente lo que vamos a hacer de parque y reserva ahí es más que la totalidad de los parques que hay hoy en Barranquilla Cali Bucaramanga sumados solo ahí como nos quedan tan pocos minutos yo quiero pasar por dos o tres temas pero para respuestas muy cortas pero lo que hay solamente sobre ese tema de la Anderham para decir a los ciudadanos es que ese es el gran triunfo de los proponentes de la reserva lo que nosotros estamos proponiendo es que a veces los ciudadanos se hacen una caricatura lo que nosotros estamos proponiendo es algo maravilloso es algo maravilloso que además es mejor como reserva porque conecta los cerros y el río es mucho más grande y además si se hace de verdad no queda en el papel para los próximos 100 años sino que vamos a hacer la reserva de Anderham ya el doble de grande y mucho mejor otra de las preguntas que nos llega vía Twitter es por qué para Transmilenio por la séptima se necesita cobrar valorización si Bogotá tiene un buen cupo de endeudamiento ¿por qué no se hace así? respuesta lo más breve que usted pueda pues por qué no va a alcanzar dinero realmente Transmilenio en la séptima se paga como 65% con cupo de endeudamiento con recursos de impuestos de los pesos de cupo de endeudamiento suena como si fuera etéreo no se paga con los impuestos de los ciudadanos y el otro 35% se necesita valorización para completar esta valorización entre otras que estamos planteando es una valorización muy distinta porque sólo van a pagarla en estratos 4, 5 y 6 es decir sólo 14 de cada 100 hogares en Bogotá y además van a tener 5 años de plazo para poder pagar 14 de cada 100 de los que están en la zona no, no, no 14 de cada 100 en toda la ciudad 14 de cada 100 sólo estratos 4, 5 y 6 o sea que si sobre la séptima hay estratos 3, 2 y 1 ellos no van a pagar por ejemplo en el norte en el norte de Bogotá que hay muchos sectores populares al norte digamos de de la calle 150 más o menos y ellos no van a pagar un peso valorización usted le ayer le pide la renuncia protocolaria a los alcaldes locales y la explicación es no es que haya corrupción pero hay cosas que se pueden mejorar usted le entregó a los alcaldes locales lo de la malla vial un presupuesto enorme ¿eso fue un error? no, no al revés nosotros al revés empezamos a decir en qué podían invertir los recursos porque antes eran unos contratos así completamente etéreos ¿no? mil millones de pesos para crear conciencia sobre cómo debemos prepararnos para el calentamiento global ¿no? entonces aquí no aquí son las alcaldías locales son los recursos al revés lo que hemos hecho son toda una cantidad de medidas para controlar cómo se gastan estos recursos de las alcaldías locales y exigir que hagan licitaciones obligar que tienen que ser licitaciones con pliegos tipo pero si eso está así ¿para qué pedirle la renuncia con el temor de la corrupción? no obstante todo eso primero claramente no hay ninguna evidencia de corrupción porque si lo hubiera estaríamos era denunciando a la fiscalía y hay alcaldes locales excelentes es bueno recordar que los alcaldes locales no los escojo yo los alcaldes locales son postulados por los ediles y yo escojo entre los candidatos que me dan los ediles no es que yo escoja a quien yo quiera pero nosotros aún así consideramos que hay mucho margen de mejora en algunos procesos administrativos entonces estamos mirando de los que le renunciaron protocolariamente cuántos quedan cuántos se van eso no sabemos todavía ¿usted cree que deberían ser elegidos popularmente esos alcaldes? eso sería un desastre eso sería politiquería total imagínese que los alcaldes locales fueran elegidos es un reyesuelo independiente entonces si el alcalde no quiere al alcalde local de alguna localidad entonces no hace inversiones ahí o viceversa si hay pelea el alcalde local no deja hacer obras a la alcaldía mayor eso sería descuartizar a la ciudad con mucha frecuencia eso suena bonito pero sería un desastre absoluto eso sí que descuartiza a la ciudad una de las cosas que dijeron ustedes al principio es tienen demasiadas funciones 120 no sé cuántas hay que quitarles funciones pero otro de los planteamientos es ¿no será que más bien hay que hacer alcaldías locales más pequeñas que en vez de que Bogotá tenga 20 de pronto tenga 40 porque hay alcaldías locales más grandes que una ciudad como Barranquilla? sí pero es que eso de la descentralización es bastante hay que discutir eso con calma no necesariamente la descentralización resuelve ningún problema hay países totalmente descentralizados que funcionan muy bien como Alemania y hay otros totalmente centralizados que funcionan muy bien también como Japón o Francia bueno pero usted quiere más alcaldías locales sí o no depende cuáles serían las funciones a mí idealmente idealmente yo sí creo que si lo que se trata es de dar contacto con la ciudadanía lo ideal sí sería que hubiera una alcaldía local por cada 100 mil habitantes así tendríamos nosotros 80 alcaldías locales pero obviamente no podríamos tener ediles remunerados los concejales por ejemplo en la mayoría de los países del mundo no son remunerados ni tienen asistentes ni tienen carros del gobierno ni cosas de estilo entonces en esto entre los ediles son remunerados etcétera no podemos tener 80 localidades con el sistema que tenemos actual pero obviamente lo ideal sería una localidad de unos 100 mil habitantes ¿le gusta la segunda vuelta para la elección de alcalde de Bogotá? sí sería ideal obviamente por supuesto ¿laría más gobernabilidad realmente o no? yo creo que es bueno que haya una segunda vuelta y ojalá que hubiera reelección de alcaldes como es en todos los países del planeta donde hay alcaldes elegidos ¿a usted le gustaría lanzarse a la reelección? me hubiera gustado la vez pasada ya esta vez no pero pero obviamente que no hay ningún país en el planeta en donde hay elección de alcaldes donde no hay reelección no existe última pregunta alcalde esta es mi penúltima entrevista en Canal Capital ya mañana termino me parece muy bueno ya te hago una pregunta más bien comparado con lo que había anteriormente yo no veía Canal Capital anteriormente me imagino que estás muy bien informada de cómo era esto antes a ver si sientes que has tenido suficiente independencia o si el alcaldía ha tratado de manipular eso es lo que le quiero preguntar y lo he dicho en varias entrevistas yo nunca recibí una llamada suya para decirme ponga no ponga haga no haga porque hizo ni mensajes sí eso es cierto en honor a la verdad me parece que hay que destacarlo viene Yesid Lancheros que es su asesor de comunicaciones hasta el día de mañana eso obviamente abre la pregunta de pues viniendo de la alcaldía vamos a conservar la independencia editorial sí o no claro que sí pero hay una línea editorial claramente digamos las periódicos más importantes del mundo tienen una línea editorial clarísima la revista del Economist por ejemplo es la revista la mejor revista que existe en el mundo y claramente tiene una línea de cuáles son sus creencias su filosofía etcétera el Wall Street Journal tal vez uno de los mejores periódicos del mundo el New York también tienen unas líneas entonces obviamente hay libertad e independencia pero obviamente hay una una visión y una ideología no se trata de la gente que ve el Canal Capital ve un canal que es de la alcaldía de Bogotá entonces tiene una visión de que lo que estamos haciendo nosotros sí quisiéramos que quedara muy bien explicado en este orden en este orden de ideas habrá cambios en la línea editorial del canal yo puedo estar seguro de decir que no lo vamos a estar llamando a que haga una cosa o la otra alcalde gracias por eso que iba a decir no lo que yo espero es que si tenga claro que su función principal una de sus funciones es explicarle muy bien a los ciudadanos que es lo que estamos tratando de hacer eso se logró en este año o no bueno yo creo que el canal ha hecho tener un excelente manejo periodístico y que ha ganado credibilidad y demás y de acuerdo bueno nos podríamos quedar hablando si acaba el tiempo alcalde muchas gracias por esta entrevista y bueno muchas gracias te deseo muchos éxitos ya que como seguís en City TV estarás muy cerquita aquí de Bogotá en los temas de Bogotá aquí seguimos muchas gracias espero tener entrevistas en City pues si acepta porque esto ha sido muy difícil cuadrar esta entrevista a ustedes también muchas gracias por acompañarnos sigan con nosotros este viernes el ex ministro Diego Palacio condenado por cohecho